Desde el momento en que el Reino Unido entró a la Comunidad Económica Europea, como se llamaba originalmente, fue escéptica respecto a algunos de los proyectos y en sí el proyecto fundamental de la propia comunidad. Sin embargo, ingresó y se fue paulatinamente excluyendo de muchos de los programas y de muchas de las acciones fundamentales. Hablo de Schengen, hablo del euro, por ejemplo, y finalmente desembocó en un error del primer ministro Cameron, que el año pasado propuso al pueblo británico que decidiera si continuaban dentro de la Unión Europa o no. La respuesta fue negativa, aunque fue muy cerrada. Entonces, pues Inglaterra ha invocado el artículo 50 del Tratado de Lisboa para retirarse en dos años de la Unión Europea. Esto ha creado un enorme problema de orden legal, político, económico, entre la Unión Europea por una parte y por otra parte el Reino Unido. En la carta de la señora Teresa May ha sido ya entregada. La Unión Europea quiere un divorcio categórico, en el cual hay una exclusión absoluta y después ya verá en qué tipo de relación que pretende el Reino Unido mantener, que no podrá mantener. Entonces, cómo va a darse la figura de la relación. Este es un momento importante porque, para algunos, concluyendo, presumían que este era el inicio del fin de la Unión Europea. Finalmente, no es ningún inicio, sino todo lo contrario. Pues la salida del Reino Unido, que fue siempre escéptica a este proyecto inédico en las relaciones internacionales. Y por el otro lado, la ratificación de la convicción europeísta con la elección de Macron en Francia el domingo pasado, pues le da un espaldarazo enorme al proyecto que, conjuntamente, como históricamente ha trabajado la Unión Europea, Alemania y Francia llevarán por buen sendero, muy difícil, pero buen sendero a la Unión Europea.